que se traduce por supuesto en la falta de sensibilidad del presidente en el que recibe a sus visitantes prácticamente con un insulto en donde sabe perfectamente bien que lo tradicional ahorita en este momento en el mundo no es crear muros, es crear puentes de comunicación estamos en una globalización que nadie puede sustraerse a ella y aunque Estados Unidos sea el país más poderoso del mundo al encerrarse en sus propias fronteras tiene que venir forzosamente un decaimiento porque si él cierra sus fronteras al mundo, el mundo le va a cerrar las fronteras también